¿Qué pasa? Estoy preocupada por ti, amor. Sé que estás intentando esconderlo, pero puedo ver la ira en tus ojos. Me da miedo lo que estás pensando. No transformes nuestra vida en esto. Quienes lastiman a otros en algún minuto sufren las consecuencias. ¿En serio? ¿Y por qué Tariq no ha sufrido las consecuencias? Ya va a llegar su momento. ¿Qué hay de las consecuencias que sufrimos nosotros? ¿Y qué hay de las consecuencias que sufrió Yasin y mi abuelo? Mehmet, por favor mírate. Has cambiado demasiado. No ves nada más que tu propia rabia. Eso solo te llevará a un resentimiento que nos arruinará a todos y a ti más que a nadie. No me importa. Es momento de sentir rabia. No es algo. No es algo que es a ti menos que no hay de las consecuencias que es verdad. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video